¡Nam, nam, nam! ¡Ey! ¿Qué te has comido, chuskis? Me hace un poco chuskis, porfa. Ah, no, si solo estoy fingiendo que como en realidad no tengo nada. No me lo puedo creer, chuskis. ¡Hola a todos! Soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Mitopia. Y bueno, chicos, estamos aquí un día más en Mitopia. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le estáis dando a la serie. Y bueno, ya sabéis que si queréis más capitulitos pues dejad un buen like. Hoy creo que acabamos la demo. No lo sé, pero lo vamos a intentar. Que bueno, estamos por aquí. Ya vemos por aquí un castillo. Que bueno, he cambiado ya los mis que teníamos... Bueno, que nos dijeron que teníamos de aquí de soldados. Y bueno, por ahí vemos a Figaro. A ver si podemos llegar a él o se corta por aquí la demo. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, habrá que ver. Creo que nos para Rudy. Rudy. Bueno, aquí se llama Rufino. Es que en inglés se llama Rudy. Pero bueno, tengo más novedades que contaros porque mira, vamos a ir aquí al menú, al registro, al diario, al reparto. Jolín, cuántos pasos, ¿no? Y es que, bueno, por aquí tenemos la guardia de Verdalia. Tenemos a Rufino. Que bueno, más que nada nos dicen que es un soldado serio. Luego, a Calamardo le he puesto un soldado relajado. Y después estos dos son soldados de apoyo. Han jurado lealtad al rey, tal y cual. Hace como que se esfuerza, pero en realidad pasa de todo. Bueno, entonces igual habría sido mejor poner a Calamardo ahí, ¿no? Bueno, he puesto a Fran y a Miki también. Y bueno, no sé, se le puede cambiar en cualquier momento, así que igual de repente hacemos un cambio aquí de actor. Pero bueno, el cambio más importante es que el archimago ha cambiado de cara. Y bueno, vuestros votos, que han sido 25% contra 75%, han dicho que el archimago sea salvador, el salvaperro, el salva, el mi del canal. Que bueno, el archimago se ha sometido aquí a un cambio de cara, pero la voz no la ha cambiado, así que seguirá teniendo la misma voz. No os preocupéis, los que amabais la voz, que bueno, intentaré hacerla, siempre me acuerde. Pues nada, ya solo nos queda ir atrás y seguir avanzando. Bueno, antes de seguir avanzando por lo que viene siendo el juego, vamos a volver aquí con Tota Queque, porque tenemos más amigos que escanear. Os dije en el anterior capítulo que en este íbamos a escanear a Canelita y va a ser así. Y además a otro amigo más, que bueno, vienen juntitos. Así que bueno, ya os podéis imaginar quién es. Mi perro con los amigos no es cosa y cantar, pero poco a poco me estoy convirtiendo en una experta. Pero, ¿experta? Tota Queque. Bueno, vale, lo que tú digas. Aunque es difícil de cantarse por uno en particular. Anda, hola. ¿Tienes alguna figura de amigo por ahí? Pues claro que sí. ¿En serio, Chachi? ¿Me la enseñas? Vale, mira, vamos a empezar con Canelita, que es la que os prometí. ¿Se pone aquí? Vale. Bien, funciona. Es que hay un amigo de Splatoon que no me funciona, entonces ya tengo miedo de que no funcione ninguno. Que ni se me ha caído ni nada, pero bueno, no sé. Muchas gracias. Ese amigo mola cantidad. Por cierto, esto es para ti. Has conseguido disfraz de Canelita. Aquí se lo ponemos. Si tienes más amigos, me los puedes enseñar también. Pues sí, tengo uno más, pero no me tires, por favor, que iba a escanear otro. Pero bueno, esto no está bien programado, ¿eh? Nintendo. A ver si lo arreglan. Mi perigo con los amigos no es coser y cantar. Bla, 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 bla. Va, que quiero escanearte otro amigo, por favor. Bla, 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 bla. Mira, si puedes hacer que hable más rápido. Anda, hola. ¿Tienes algún amigo? Sí, qué bien. Mira cómo se mueve. Ay, me encanta. ¿Me la enseñas? Pues... No sé si funcionará este. Igual, ¿no? Amigo. Muchas gracias. Esa me mola cantidad. Por cierto, esto es para ti. Oh, tres boletos. Esto es para jugar a juegos de lo de la ruleta y eso, ¿no? Vale, he puesto el amigo de... ¿Cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo. Vale, se me olvidó el nombre en español. Es Digby. El hermano de Canela, pero no me sale el nombre. Increíble. Bueno, en fin, que se ve que no tiene traje. Y nos dan tres boletos en cambio. Vale, pues bueno, nos quedamos sin trajecito. Vale, pues vamos a poner el traje de Canela a alguien, ¿no? Y habrá diferentes colores. De ellos sí había un montón de colores. Supongo que serán cosas, ¿no? Vamos a ponerse la Chuskis, ya que es nuestro animal crossingero de la pandilla. Supongo que serán ropa, disfraz de Canela. Ay, solo se puede poner el vestido. No le puedo poner la cabeza. Yo creo que es por la peluca, ¿eh? Vale, le he quitado la peluca a Chuskis. A ver si así le puedo poner cositas. Mira, ahora sí que sale con el gorro y todo. Vale, vale. Igual era mejor ponerlo calvo, ¿no? Pero bueno, da igual. Vamos a cambiarle ahora mismo esto. Ya le cambiaremos el pelo en siguientes capítulos. Vale, podemos poner el gorro de Canelita, pero usar solo valores. No, no, no. Vale, entonces es aspecto. Aspecto del gorro, quiero que sea el gorro de Canela. Y que lleve, pues lo de abajo, pues como si fuese un chef. Así me gusta. ¿Y de la ropa? Vale, no le puedo cambiar el color. Vale, pues te quedas así, Chuskis. Vale, nosotros por aquí continuamos nuestro periplo. Vamos hacia aquí arriba, que hay un cofre, ¿no? A ver si nos toca por ahí. Vale, somos tres. Creo que con Chuskis no hemos jugado nunca, ¿no? Así que a ver qué tal. Mira cómo anda Chuskis. Aquí no se come nunca. Bueno, ya vale. A ver si Chuskis nos cocina algo, ya que es chef, ¿no? ¿Qué pasa, Chuskis? ¿Quién será en realidad el gran sabio Wii? Que bueno, el gran sabio aquí es una Wii. Ya me gustaría saberlo a mí. ¿Recuerdas lo que soltó el archimago? Si crees que te salgas con la tuya, te llevarás un buen chasco. Se está enriendo el archimago, no me puedo creer. Lo dejó planchado. Menudo corte. Mola tanto. Mola tantísimo. Bueno, están enamorados del gran sabio, ¿eh? Vale, lo que han dicho creo que no es lo que había dicho el archimago, sino que le había dicho al archimago. Que lo he entendido yo mal. Y así todos los días. A ver, otra vez caminos, sí. Vale, oh. Pues hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no? Que ahí está el cofre, ¿no? Nos vamos hacia la derecha. Hombre, yo quiero el cofre, por favor. No perdamos más el tiempo, pues vamos más rápido. ¿Te has tirado? No sé lo que ha dicho. ¿Tú te has echado con el pelo? ¿O los dientes? Ay, que despiste. La ropa, que te queda muy bien. Me has pillado. Bueno, Sonic agradece los elogios y se hacen amigos, ¿no? ¿Un poquito? Eh, un poquito. No está mal. Vale, vale, vale. Que sigan estos caminando. Ay, tendría que haber jugado las máquinas. Bueno, en la posada podemos jugar. Creo que los cupones serán para eso. Ey, enemigo. A ver... Oh, un nuevo enemigo. Es una nube. Un cúmulo. Vale, creo que es un poco... No es una nube, sino que es pelusilla, ¿no? Un poco. Pues vamos, ¿no? Que empiece Sonic. Bola de fuego empieza gastando... Uy, y se lo carga de una. Empieza gastando ya puntos de magia. El cúmulo le pega tres. Toma. Vale, no se lo carga, ¿eh? Voy a hacer técnicas salto cortante contra el cúmulo. A ver si así me lo cargo. Me quedo sin puntos casi, pero no me lo cargo, ¿eh? Tiene más de once, al menos. Bola de fuego. Vale, y con nueve sí que se lo carga. Tiene menos de veinte, ¿no? O al menos veinte. Vale, pues ataque normal a la mariposa. ¡Ey! He hecho alguna acción con Sonic. Creo que era algo de amigos. Así que ni tan mal, ¿eh? No me da tiempo a leerlo, pero bueno. ¡Uf! Está difícil, ¿eh, Sonic? Creo que es el combate más largo hasta ahora. ¡Ey, Chuskis, sube de nivel! Un nivel más. Bien, a ver si nos cocina algo más. Técnica tentempía prendida. Devuelve puntos de vida a un compañero con un refrigerio ligero. Oye, pues ni tan mal. Muchas gracias, Chuskis. ¡Oh, algodonube y marimiel! Gracias, gracias. Oye, todo lo que sea comida, yo le agradezco. ¿Ya? ¿La posada? Pues mira que bien. ¿Y el cofre dónde está? Me han timado. Bueno, ahora estamos en la posada y Salva y Sonic suben en el nivel de amistad. Nivel 3, ¿no? Conociéndose. A ver. Habilidad aprendida a advertir. Vale. Advierte a tu compañero de un ataque para que pueda esquivarlo. De acuerdo. Bueno, todo lo que sea cosas buenas. Vale, tenemos máquinas de recreativos, pero... Mira, para aquí, Chuskis se quiere comprar un nuevo traje, pero no tenemos dinerito. No tenemos aún. Vamos a los recreativos y vamos a ir a la rueda. Yo creo que voy a gastar primero uno en la rueda. Y vamos allá. Tenemos escoba, billete para que hacen al Chachi, un caramelo o experiencia brutal. Ah, bueno, y no lo paro yo, se para solo. Vale, pues nos toca un arma. Una escoba. Perfecto. Aunque... Esto igual ya lo teníamos, ¿no? Una escoba. Pero Sonic ya tenía escoba, ¿no? ¿O no? Ah, no, Sonic tiene una varita. Pues se la damos a Sonic. Entonces... Sí, vale. Pues... ¿Usar solo valores? Nah, lo vamos a equipar, que mola más. Una escobita. Oye, pues Titanmal. Quiero jugar de nuevo. Pues... Es que... No me gustan mucho los regalos, ¿eh? Podrían ser mejores. Aunque el billete vacacional me tinta. Pero vamos a jugar al piedra, papel, tijera. ¿Qué pasa, figura? O encima con Sonic. Sonic, por favor. Ayúdanos, ¿eh? ¿Te atreves a desafiarme a piedra, papel o tijera? Tengo nada menos que 500 gragmas para cualquiera que me venza. Un reta me cuesta un boleto. Si te ves capaz de hacerme morder el polvo, ya sabes. Venga, vamos a jugar. Allá vamos. Voy a sacar... Tijera. Piedra. Papel. Tijera. ¡Ah! He ganado. ¡Bien, victoria! Pues ya está. Dame mis 500 gragmas. Por mis circuitos me has ganado. Aquí tienes tu recompensa de 500 gragmas como te había prometido. Aunque... ¿Qué tal si le damos un poco de emoción al asunto? ¿Y esto? ¿Qué te parecería aumentar tus ganancias sin compromiso? Claro está. Si me vuelves a ganar te llevarás nada menos que 1000 gragmas. ¿Qué me dices? ¿Quieres intentar vapulearme? O sea... Que si le gano me llevo 1000 y si no lo pierdo todo. Pues... Voy a decirle que sí. Venga, va. Me la juego. Es la primera vez. Hay que jugársela. Así me gusta. Prepárate. Piedra. Papel. A ver... ¿Qué puede sacar ahora? Antes has sacado papel. Así que ahora... Voy a sacar yo papel. Oh... Otra vez papel. Pues vuelvo a por el papel. ¡No! He perdido. Se siente. Creo que ya me asusté la próxima vez. ¿Echamos otra? No. ¿Entonces me he llevado los 500 o no? Creo que no, ¿eh? No, no me los he llevado. Pues voy a jugar otra. Venga, chuskis. Confío en ti. Por favor. Madre mía. Con esos ojos. Nada menos que 500 grag más. Vale, vamos allá. Igual me tendría que haber guardado uno para ver si después tenía... Más suerte, ¿no? En la ruleta. Voy otra vez con papel. Pues voy con piedra. Uy, madre mía. Estamos empatados. ¿Tijera? No me lo puedo creer. ¿Tijera? No, me lo puedo creer. Esto está hecho mal, ¿eh? He vuelto a perder. Mis 500 grag más. Me ha dolido. Me ha dolido. No te digo que no. Echamos otra, pero si no tengo dinero ya. Ya me has ganado. Aunque si salgo del juego y vuelvo a entrar, ¿puedo romperlo? No, se guarda automáticamente, creo. Vale, pues vamos a comer. Lo siento, chicos. Se perdió todo. Vale, vamos a probar el algodón ube con Salva. Menudo manjar. Pero le ha súper encantado. Esto a Chuskis no le gusta. Y a Salva y a Sonic pues le trae un poco igual. Así que si vamos a Sonic, que a Salva ya le hemos dado lo otro. Y bueno, pues... Vamos a ver si a Salva casi sube, ¿no? El punto de magia. Vale. Ya tiene dos puntitos de magia más y no me queda más comida. Jolín, he perdido. Tendría que haberme ido con los 500 Kragmas, ¿eh? Si es que en verdad eran muchos. ¿Para qué querías mil? O sea, ¿para qué querías mil? Bueno, vamos a partir a ver si nos encontramos con el cofre y podemos conseguir un poquito más de dinerito porque vaya, ya fastidiado, ¿eh? Mira que he pensado salvar, vea por lo seguro. Pero bueno, vamos a por el baúl este, el cofre, y a ver si nos da alguna cosita buena. Bueno, pues adelante. Vamos rapidito. Que esto ya hay que ir rapidito. Mira, aquí está el cofre. Vamos a abrirlo ya que hemos venido aquí, ¿no? A ver, a ver. Espada, abeja. Esto es para mí, ¿no? Para Salva. Pues sí. Usar solo valores. Hombre, pues no, ya que estamos la bolsa entera. 26 de ataque. Ojo, ojo. Es bastante. Eso sí, no me han dado dinero. Basta de violencia por hoy. ¿A quién ha dicho algo? Pues mira. Que basta de violencia y toma. Un combate. Vale. Vamos a atacar normal y corriente si nos dejan Sonic y Chuskis. Aunque bueno, con las espadas que tenía yo antes ya me los cargaba de una. Así que con esta, vamos. Me cargo también al cúmulo, ¿no? Porque era 26 de ataque y el cúmulo tenía 20 de vida. Toma. Vale. Y 5 por aquí más. Perfecto. Pues ya está. 22 rescates llevamos ya, ¿eh? Cuidadito. Ya verás mañana que agujetas. Pues sí. Ey, Sonic sub de nivel. Más puntos de vida, más magia, pero nada especial. Vale. Pues nada, nos vamos corriendo. A ver si hay una posada por aquí. Sí, ahí está. ¡Wiii! Perfecto. Vale, pero no tengo... O sea, está más que así igual que antes. No tengo dinero. No tengo nada. Bueno, un poquito más de dinero sí que me han dado, ¿eh? Pero igualmente solo quieren plátanos. Plátanos, me habéis dicho que no y yo creo que tampoco es buena idea. Así que vamos a darle solo de comer y ya está. Esto le encanta a Salva, así que es una tontería desperdiciarlo con el resto. Aunque podríamos probar a ver si a Chuskis, por ejemplo, le gusta que no ha comido nada. Nah, Chuskis normalito. Pues nada, esto se lo damos a Salva y esto a Salva porque vaya... Vale, y... No me queda más comida. Estamos casi igual que antes así que nos vamos ya. Ocuparse la pandilla tampoco había nada interesante. Así que nos piramos de la posada y a ver hacia dónde podemos avanzar. No podemos seguir por aquí así que... Aquí realmente había otro camino hacia la izquierda luego volveremos. Y... Pero bueno, aquí tenemos algo especial, ¿no? En un arbusto. ¡Bosque mala espina! Esto es otro mundo. Pero bueno. Ya me he llegado a otro mundo. Estamos en la demo, ¿eh? Nintendo. Bueno, pues adelante. Vale, esto. Quiero verlo un poquito mejor. ¿Está Chuskis de mal humor? No, anda. Sí, siempre. Salvas alucinante. O sea, uno pensando que están enfadados y otro diciendo que son geniales. Tener suficientes plátanos es esencial. Pues no sé yo, ¿eh? ¡Fruz, fruz! Algo entre los matorrales. ¿Qué será? Espero que sea dinero. ¿Te imaginas? ¿Qué es, Chuskis? Había un mono escondido. ¿Cómo? ¿Se le ha caído un plátano mordiscado y ha salido huyendo? Ah, ¿y nos lo da? Dime que sí. Toma, un plátano puntos de vida. Aunque ponía que él estaba mordiscado, ¿eh? Y este está enterito. Bueno, vale. Yo habría preferido Graggmas ahí. Como nos está diciendo Salva. ¿Cómo nos conocemos, eh? A ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pues siempre hacia arriba, evidentemente. Ya verás. Aquí lo que nos vamos a encontrar. Creo que veo doble. ¿Cómo que ves doble? ¿Puedes aguantar? ¿Cómo que puedes aguantar? ¿Puedes aguantar sin hablar, Salva? Por favor. Bueno, bueno. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos a Mario Bros. Seta jocosa. Pues vamos allá. Sonic presume antes Salva. Perfecto. Así, Sonic. Haciendo más daño. ¡Chúpate esa! A ver la seta. ¡Oh, no! Sonic está despistado. Primer apoyo. ¡Advertir! ¡Cuidado! ¡Oh! Perfecto. Sonic no ha reaccionado, pone también, es verdad. Sonic, anda que te aviso y no reaccionas. Vale, vamos a ver con ataque normal. A ver si... Bueno, 12. A ver cuánto pierde, iba a decir. Pero, bueno, no está mal. 12. ¿No? Sí, porque el resto es que están quitando 4. Igual tengo que subirles más puntos a ellos. Porque vaya. Ha habido un momento un poco chungo. Sí, cuando te han dado, ¿no? Y te he advertido, además. ¡Oh, 20 crack más! Muchísimas gracias. No podía vivir sin esos 20 crack más. El Juanete me está matando. Vale, me voy a irme un poquito más rápido, ¿eh? Voy a ver si a Super Sónica. Porque te lo he dicho yo, ¿eh? Porque si no... Vale, más setitas de estas. Vale. ¿Vola de fuego? ¿Se lo cargaba de una? No. La sexta jocosa B hace muecas. Chuskis se ríe. Oh, poder divino, ¿esto qué es? Santuario desbloqueado. Un lugar especial para que un Mii perjudicado se recupere. ¿Cómo? ¿Tienes un Mii que se comporta de manera extraña? Puede pasar un rato largo hasta que se le pase. Lo mejor es ponerlo en el santuario. De esta forma aceleras su curación. Y hasta recibirás un mini aumento de puntos de vida y magia gratis. Eso sí, tendrás un compi menos en la pandilla. No te iban a hacer ventajas. Pues eso también es verdad. Una de cal y otra de arena es lo que digo yo siempre. Vale. Pues, eh... Ah, digo, ¿cómo lo muevo? Vamos a mover a Chuskis al santuario porque, por decir yo, está que se va a quedar sin caja de la risa, ¿no? Ey, por favor, no hagas esto. Chuskis está descansando. Vale, ya está bien. Menú, santuario. Lo tengo que sacar, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Perfecto. Voy a atacar porque si no, se nos agarraán tan... Voy a quitarme de esta encima ya. Perfecto. Mira qué cara tenía, ¿eh? Me encanta. Vale, Sonic presume... 14. T1 la seta. Otra vez a Chuskis. Pobrecillo. ¿No se lo carga? Pues nada, me lo cargo yo. Un puntito de vida le quedaría, ¿no? Pobrecito. Qué caras más feas tenían los dos, ¿eh? Ya habrá mañana que agujetas. No te preocupes por las agujetas. Chachi. Bueno, 24 granjitas más. Ay. Ya. Esa es nueva. Eso no lo decías antes, ¿eh? Es Sonic. Otra vez otro camino. Pues seguimos hacia arriba. Vamos a hacer todo el camino hacia arriba. Go-hoo. A ver si nos encontramos algún cofre. Toma. Es que es decirlo y aparecer. Nah, pero este es pequeñito, ¿eh? No habrá mucha cosa. Un caramelito. No me ha gustado, ¿eh? Yo no quiero caramelos. Yo quiero... Gragmas, por favor. Que... No sé. Tengo que comprarle cositas a mis mis. Me muero de hambre. Yo también. Nyam, nyam, nyam. Ey. ¿Qué te has comido, Chuskis? Me haces un poco Chuskis, porfa. Ah, no. Si solo estoy fingiendo que como, en realidad no tengo nada. No me lo puedo creer, Chuskis. ¿Qué? ¿En serio? Estoy flipando. Pero funciona. Si engancho en el estómago y me dejan de rugir las tripas. Esto en verdad funciona. Se ve que si te pones una hamburguesa delante y la hueles, se te quita el hambre. O algo así. No hace falta que comas tanto. Bueno, hamburguesa o cualquier cosa que te guste. Ay, pobre Chuskis. Las penalidades del viaje han hecho que pierda el juicio. Pues sí, la verdad que eso no es muy normal, ¿eh? Bueno, a ver, de Chuskis sí, porque soy un poquito glotón. Así que, bueno, el raro es que no se lo haya comido entonces. Espero que vuelva a sus cabales cuando lleguemos a la posada y comamos de verdad. Mira, yo sigo llorando. Ay, por favor. Bueno, seguimos por aquí, tan tranquilitos. Y ahí está la posada. Perfecto. Vale, pero tampoco tengo mucha cosa. O sea, creo que no tenemos ni comida, ¿no? No nos han dado comida tampoco. ¿Qué queréis que hagamos? Pues... No sé. A ver... ¡Oh! ¡Oh! Parece que alguien quiere unirse a tu bandilla. Pues la hemos liado. Porque no tengo mi. Vale, pero ya voy a pensar en esta posibilidad. Y a quien quiero meter es a uno que tenga cara de aguacate. Lo único que... Bueno, pues no tengo ningún mi ahora mismo que sea un aguacate. Así que voy a crear un mi que se llame aguacate mano o señor aguacate. Un poco aleatorio. Y luego ya le cambiaremos la cara en el futuro. Vale, por ahora vamos a poner este. Luego ya le cambiaremos la cara y todo. Y... ¿Cómo puede ser don aguacate? Vamos a ponerle prudente. Que don aguacate o señor aguacate... Se llama señor aguacate porque no cabía otro, la verdad. Y... Pues no sé. Elegir un oficio clérigo. ¿Podemos ponerle ladrón? ¿Puede ser nuestro aguacate? Vamos a hacerlo ladronzuelo. Bueno, luego podemos cambiarle... Bueno, ya la cambiaremos en un futuro. No pasa nada. Vale, aquí entra en la posada. Hola, don aguacate. Bueno, señor aguacate. ¿Qué tal está, señor aguacate? Luego igual le cambiamos el nombre y la cara y todo, ¿eh? Pero bueno. Por ahora ponemos a este. Que bueno, yo creo que sea un aguacate. O sea, que tenga un aguacate en la cara. O sea, que la cara sea un aguacate, pero que tenga también cara. O sea, ojos, boca y todo. Ya la haré yo. No os preocupéis. Aunque si alguien quiere hacerlo, me lo puede mandar. Pues yo agradecidísimo también, ¿eh? Pero bueno, que ya lo intentaré hacer yo. Uf, uf. Por fin te alcanzo. Perdón por llegar tan tarde. Soy señora aguacate. Y mi oficio es el de ladrón. Ah, bueno. Sí. Es que no sé qué voz ponerle, la verdad. Estoy pensando en ponerle la de... Pongo pistolitos a tu servicio. Pero no, esa... Esa no le pega mucho, ¿no? Señora aguacate, se ha unido a tu pandilla. ¡Bien! Vale, pues ahora somos cuatro. ¡Uy! Esta merendola. Señora aguacate, se ha unido a la pandi. ¡Viva! ¡Qué pedazo de fichaje! ¡Bienvenido al equipo! Y mira. Nos vamos a llevar de fabula fijo. Ay, quién se coma antes los sándwiches. Bueno, Sonic parece que ya se lo ha comido, ¿eh? Bueno. Presta atención. Ahora que somos una pandilla de cuatro, nos aguarda una misión muy importante. Salvar mi utopia de ese pérfido de archimago. Nos aguarda un camino lleno de penurias, sí. Por eso tenemos que hacer piña y... Me estoy quedando sapá. ¿Has acabado ya, Salva? Eso que me está dando hambre. Señora aguacate, tú cállate que acabas de venir, ¿eh? Tú aún no tienes derecho. Ya, corto, ya. Venga, arriba esas tafas de chocolate. Por nuestro heroico viaje. ¡Bien! ¿Chocolate? Yo también quiero. ¿Por qué a mí no me han dado chocolate? Vale, pues a la señora aguacate lo vamos a poner aquí con chuskis. Ya que estamos. Y bueno, están hablando Sonic y Salva. ¿Y esto? A ver, a ver. Uy, Salva limpiando. Despacito y buena letra. Salva se ha puesto a limpiar. Y Sonic no hace nada. Va a quedar todo reluciente. Bueno, hoy subimos otro nivel más. Pero bueno, ¿esto qué es? Eso es una locura. Conociéndose más. A ver, a ver. Consolar. Consuela a tu compañero cuando reciba daño. ¿Tú te duele? ¿Y eso me va a hacer recuperar vida o algo? Vale, nadie más tiene ningún problema más. Y Salva se quiere comprar un traje. De cuero. Y el ladrón este ya está pidiendo una daga de madera. Lo siento, pero aquí yo llevo más tiempo que tú. Así que tráeme por favor el traje. No te equivoques, por favor. Bien, ha comprado una coraza de cuero. Perfecto. Vale, y encima... Oh, diferentes colores. Ah, pues solo cambia la capa. Pues me voy a dejar la capa roja, la verdad. O usárselo valores. Nah, nos lo cambiamos todo, ¿no? Aunque el gorrito de Yoshi me gustaría mantenerlo. Pero bueno, nos lo cambiamos todo. Solo cambia la capa. Así que el resto da igual. Y... Ya no tengo más dinero ni más de nada. No me han dado ni comida, vamos. Están hambrientos, pero es que no tengo comida, chicos. Así que nada, partimos. Añadimos aquí a Wacateman. Yo le voy a llamar a Wacateman. Es que no me sale otro nombre, la verdad. Y... Aceptamos. Consigue afinidad 4 entre 2 minutos de tu pandilla. Bueno, ¿esto qué es? ¿Una medalla? ¿Esto qué son las millas, Nook, no? O algo así. No, porque no nos dan crack más. Ya que lo he completado, pues dame crack más, ¿no? O algo. Vale. Oh, se nos abre otro nivel por aquí. Esto es una locura. Vale, por aquí tenemos como una cueva. Voy a entrar. Ah, ya hay un... Un baúl de estos por aquí. No sé. Esto es muy oscuro. Igual es muy difícil para mí. Pues la verdad es que... No sé. Ya volveremos en el próximo capítulo. Porque me da a mí que esto no lo acabamos hoy. Voy a ir por aquí, tal vez. O... Aquí. Aquí, Rufino. Hola. Rufino creo que no nos va a dejar pasar, ¿eh? Soldado serio Rufino. A ver qué dice. Hmm. Por aquí se va el castillo de Verdania. Solo el personal autorizado puede pasar. Debo pedirte que te des media vuelta. Pues nada. Parece que aún es pronto para seguir por aquí. Pues nada. Adiós. Jolín. No te ha dicho clarito, ¿eh? No os lo ha explicado. Vale, pues vamos a ir por aquí. Por el bosque este. Luego, pues podremos seguir por abajo. A ver qué tal. Pero bueno. Ya que somos cuatro, vamos a ver cómo va la... La pandi entre cuatro. Mola el peinado de Chuskis. Ha dicho el ladrón. Que mira cómo anda el ladrón. Anda... Posicionado para hacer un ataque, ¿eh? Me duelen los pelos. Echai una partidita al piedra, pelo y tijera. Pues ladrón consigue un ticket de recreativo. ¡Ey! La cara de Miku. La verdad que se lo ponen... Bueno. A un Ratchet, ¿no? ¿Cómo se dice? Un Raichu, ¿no? Casi. Ratoncito Chibi Miku. Vale. Y viene con dos setitas. De acuerdo. Pues vamos allá. Bola de fuego. Perfecto. Toma. A ver. Ay, le pega a todos. Pero bueno. Ladrón. Genial. A ver, a ver. Primer apoyo. Consolar. A ver, a ver. Estás bien. Salva. Ah, vale. Y vamos subiendo amistad. No hace nada más que subir amistad. Pues oye, ni tan mal, ¿eh? Vale. Voy a gastar técnica de magia. Contra el ratoncito del centro. La verdad. Primera acción apacible. Centrarse. Sorpresa. Salva está de buen humor. Salto cortante. Y esto. ¿Qué pasa? ¿Qué hago más daño? Primera acción de pasmarote. Uy. No, chuskis, no. Esto creo que es malo, ¿eh? ¿Eh? Error de ataque. Toma. Ah, vale. Igual quería pegarle el centro y la pegar del lado o algo así. Toma. Pero bueno. Esto me pasa por... No, no. ¿Por qué? Pero si me ha dejado en cava los dos. Me he quedado sin nadie. Salero de vida desbloqueado. Sazona a alguien con este salero para revivir a un mí. ¿Te has quedado sin puntos de vida? Pues se acabó lo que se daba. Perdona. No tiene gracia. Bueno, a lo que iba. Ahora puede ser un salero de vida para revivir a un mí. Es una sal muy parecida. No parecía no pareciada. Claro. Es la sal de la vida. Qué gracioso. Es nuestra deidad. Me ha quedado forzado. Y algo en plan... Ponle salero a la vida. Voy a ver si se me ocurre algo mejor. Tú sí, claro, tú y yo. Vale. Y solo tiene uno. ¿A quién revivo? ¿A chuskis o al ladrón? Hombre, chuskis tiene más vida. Y más puntos de ataque. Así que voy a revivir a chuskis. Y el pobre este... No lo puedo revivir. Se nos va a quedar ahí tumbado. Y si lo meto en el santuario... ¿Lo puedo meter en el santuario para que reviva? No. Me da que no. A ti sí. Pero a este no. A este lo vamos a tener aquí toda la vida. Bueno, pues nada. Continuamos. Que si no, estos siguen pegando, ¿eh? Vale, fue contra Raichu. Bueno, yo digo, sigo llamando Raichu, ¿eh? Técnica de magia. No puedo. Vale, pues mira. A ver, con un ataque nos cargamos a este. ¿Y se acaba el combate? ¿O hay que cargarse a la seta también? No, hay que cargarse a la seta también. ¡Vola de fuego! Vale. Le pega a Sonic, pero Sonic aguanta. Perfecto. Chuskis, cárgatelo. Por matarte. Perfecto. Y ahí está. La cara de Miku, pero... Nuestro señor aguacate se ha quedado ahí en el suelo, ¿eh? No sé eso cómo acaba. Pero por favor, no... Se ponen felices y el otro está ahí en el suelo, ¿eh? Creo que ya está, ¿no? A ver... Ah, bueno, le suben de nivel igual, ¿eh? O sea, ni tan mal. Vale, esto es que sube un nivel. Y señor aguacate también sube un nivel. Experiencia adicional de 25. Pues lo siento, pero es que la experiencia adicional siempre me la voy a añadir a mí. La verdad. No es por ser un poco avaricioso, pero es que es el que más fuerte está y mejor que esté todo concentrado en uno, ¿no? No, yo creo que no es verdad, pero bueno. Qué sope, esto es raro. Nos han dado. Interesante. Vamos rapidito. Oh, toma, la posada. Así ya de primeras, ¿no? Perfecto. Vale, pero ¿cuántos gracmas nos han dado? No sé, pero cuando vayamos a ver Dalia nos dará más el buh, creo yo. Por recuperar la cara. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Sigue jugando a terminar por ahora? Pues seguir jugando. Hombre, no os formáis que están estos aquí. Claro, como os han pegado. Oh, bueno, espérate, que Sonic y Salvo otra vez charlando. Dime, ¿quién te gusta? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eso es un secreto? Venga, va, cuéntamelo. Que no. Vale, como tú digas. Por poco. Bueno, bueno, bueno. Salva, que ocultas, ¿eh? Y bueno, Salva y Sonic suben a otro nivel. ¿Pero esto qué es? Oh. Conociéndose más. Elogiar. A ver, a ver. Cubre a tu compañero de elogios. Sabía que lo conseguirías. Y bueno, así supongo que subirán aún más los niveles, ¿no? Están subiendo un montón estos dos. Vale, dinero no tengo. Pobrecitos, quieren comprarse cositas. Pero tengo comida, chicos. ¿Alguien quería comer? No hay comida para todos, eso sí, ¿eh? Vamos a probar esto con Salva. Sí, pero vamos a probar todo con Salva al principio. Toma, y encima le encanta. Genial. Sube la velocidad y los puntos de vida. Y esto, pues, nadie lo ha probado. Vamos a probar con el señor aguacate, que aún no ha comido nada. Bueno, se ha relamido, así que le gusta un poquito más. Y, chon, 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 a quién se damos. Venga, vamos a probar con Sonic, a ver qué tal. Nah, a Sonic solo le gusta. Bueno, ni fun y fa, ¿no? Pues vale. No tenemos parrea creativa, así que partimos. Nos marchamos. Y allá nos vamos, los cuatro. Eso y en aguacate va a cambiar de cara. Pero bueno. Oh, mira, ahí tenemos un camino directo a Verdalia. Pues genial. ¿Y se nos ha puesto de oro? Sí, este sí, pero este no, ¿eh? Este nos dejaba ir por otro lado. Ah, no, no me acuerdo, la verdad. Pero está como gris, no está dorado. Vamos aquí, que hemos conseguido una carita. Que bueno, es la carita de Miku, ¿no? Sí, no creo mal. Hola, ¿qué tal? Miku, ¿qué pasa? Has conseguido la cara, ¿eh? No pierdas la cabeza, por favor. A ver. Oh, mi carita, qué bonita es. ¿Puedo hacer que vaya más rápido? Sí. Perfecto. La cara, que es un poquito rara, ¿eh? Pero bueno. ¡Qué deslumbró! Bueno, bueno, bueno. Amor mío, fíjate. Vuelvo a ser bella gracias a este amable aventurero. Sí. Mil gracias. Tres boletitos. Vamos a jugar. Y yo sigo siendo guapo. El más guapo de la aldea. Bueno, estos siguen enamoradísimos. Y ya se nos queda la cara del Goomba. ¿Sabes por dónde estará? Ah, estará en la cueva esa que habíamos visto, ¿no? Bueno, creo que queda la cara del Goomba y la del vendedor. Pero vamos a ir otra vez a la posada porque tenemos boletitos. Y la verdad es que me apetece jugar. A ver, ¿qué ruleta tenemos hoy? Bueno, es rueda realmente. Tenemos billete vacacional de lujo y es grande, ¿eh? Luego tenemos una daga de madera. Que es apestoso. Oye, esto está genial. Vamos a tirar uno a ver si nos toca algún billetito vacacional. O bueno. Lo peor que nos puede tocar es el caramelo de puntos de magia. Pero nos toca el billete. Toma, el billete vacacional de lujo. Ojo, ¿qué es de lujo? Premio Alcanto te llevas un par de billetes vacacionales de jug... ¿Un par? Ah, vale. Un par es porque es uno para la Salva y otro para Sonic. O uno para Chuskis y otro para Serena Cuacate. Pues vamos con Salva y Sonic. Ya que ha sido su capítulo, ¿no? De ser amiguísimos. Pues venga. Que se vayan otra vez de viaje. Repasemos. Pasaporte, dinero, ropa interior, limpia. Claro, limpia. El palo selfie. Todo listo para partir. Perfecto. El palo selfie que no falte. Bueno, ¿a dónde nos vamos? A una isla con Noria. ¿Nos vamos a Aguacate? No, porque Aguacate no tiene Noria. Aún. Menudas vacaciones han pasado. No nos enseñan ninguna imagen. Ha sido una pasada de viaje. Han sido las mejores vacaciones de la historia. Bien. Subimos un nivel y un poquito más. Vale. Pues mira, genial. Colequillas. Bueno, bueno. Echar una mano. Genial. Ayuda a tu compañero y aumenta el efecto de la siguiente acción. Ni tan mal. Somos nivel 6 ya. Voy a tirar otra vez porque esta ruleta la verdad es que está genial. Si nos toca otro billete vacacional, se lo damos a Chuskis y a Señor Aguacate. Y si toca otra cosita, pues otra cosita. Menos el caramelo, la verdad. Bien. El caramelo no, que es lo peor. Vale. Pues otro billetito vacacional. Vamos a dáselo esta vez a Chuskis y a Señor Aguacate. Vale. Esto se quiere llevar lo mismo. Ropa interior limpia y el palo selfie. Todo listo para partir. Perfecto. Se van a la misma isla también. Bueno, vale. Hay que ser copiones, ¿eh? Otra vez con Aguacate mientras, pues cobrando, aumentando el capital, ¿no? Menuda vacaciones han pasado. Ha sido una pasada de viaje. Han sido las mejores vacaciones de la historia. Suben un nivelito más. Bueno, un nivelito más, ¿no? Creo que es el primer nivel, ¿no? No se conocían aún. Ah, no. Nivel 2 ya. Conociéndose. Pavonearse. Se pavonean. Perfecto. Impresiona a tu compañero. Ah, no. A tu compañero. Causando daño extra, no sé, amigos. Perfecto. Vale. ¿Quieres jugar de nuevo? Nah. Luego lo que podemos hacer realmente es intercambiarlos de habitación para que se vayan haciendo amigos entre ellos. Pero creo que voy a esperar a lo de, a lo de, ¿estás bien? Tal y cual. Porque así siempre van a ir subiendo amistad entre ellos. Así que vamos a esperar un poquito. Yo creo que en el siguiente capítulo ya los cambiaremos de habitaciones. Vamos a partir los cuatro. Mira qué bonicos. ¿Y hacia dónde los dirigimos? Pues no sé. ¿Me dejará entrar ya aquí, Rufino? No creo, ¿no? Mola. ¿Me dejas entrar ya por aquí? No creo. Soldado serio, Rufino. Hombre, tampoco es que sea muy difícil pasar por el lado, ¿eh? Por aquí se va el castillo de Verdalia. No, aún no nos deja. Pues nada, Dios. Mira cómo se mueve. Es cámara rápida. Parece que aún es pronto para seguir por aquí. Bueno, me piro. Pues nada, chicos. Nos vamos aquí a Verdalia con el tendero y todo esto. Y vamos a ir dejando este capítulo todo por aquí. Ya sabéis, si queréis más capítulos de Mitopia, dejad un buen like y dejadlo en los comentarios. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo. Y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribos para más Animal Crossing New Horizons y Mitopia en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!